¡Suscríbete al canal! ¿Qué piensas eso de que equipos grandes ya se están despidiendo del Mundial? Sí, se van yendo algunos de los equipos importantes. Entonces, ¿tú quieres decir que fueron decepciones tanto? ¿Usted quiere algo, Caifán? Bueno, pues aprovechando, Gloria. ¿Conoces a nuestro invitado? No. ¿Para qué hables aquí con nosotros? Él es el matador. Nolo Martínez. Yo pensé que se llamaba Luis. ¿Luis? Pues el matador, ¿no? Ese es Luis Hernández. Es el matador Manolo Martínez de Chivas del Guadalajara. Esta presentación es patrocinada por Carnicerías, la vaquita optimista. La carnicería mundialista. Y recuerda, la carne de vaquita optimista es muy rica. Oye, Manolo, el tema del día de hoy es los grandes ya se fueron. Sí, creo que hablabas de Messi, hablabas de Cristiano Ronaldo. Si te ponías a ver los partidos, era muy difícil que ellos soportaran toda la carga del equipo. Y aparte con toda la carga, la vaquita optimista, la carnicería mundialista. Y recuerda, la carne de vaquita optimista es muy rica. Ok, fan, tengo que decirte que me parece increíble que hoy hables de los grandes que se van. Entiendo que no es tu fuerte el tema del análisis y demás, pero te voy a decir algunos temas de los que tú asegurabas que se habían dado. 17 de junio, aquí lo dijiste, los anoté uno por uno. Alemania va a salir campeón del mundo. 19 de junio, Rusia va a quedar eliminado en la primera vuelta. 21 de junio, este es el mundial de Messi y de Ronaldo. Y por cierto, toda esta lista está patrocinada por Carnicerías, la vaquita optimista, la carnicería mundialista. Y recuerde, la vaquita optimista es... Chicos, ¿me ayudan? No. Muy rica. Vamos a una pausa comercial y ahorita vamos a regresar aquí a Ecos Mundialistas. Yo sabía que iba a haber un patrocinador, pero no así. No, aparte te encima cuando está hablando. Y se interrumpe la entrevista. Señor, lo interrumpí mucho. No, 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 yo no, yo nada más digo pues que lo que yo noté, no que me hayas interrumpido. Más allá. Perdón, muchas gracias, es que no. No, o sea, no, 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 no está mal, no está mal, no está mal. ¿Qué pasó? No está mal, no está mal, no está mal, no está mal. Lo que pasa es que, pero no, pero sí debe de tener un poquito, pero sí debe de tener un poquito de sentimiento común también. Es que se rompió todo. Sí, claro. Hablabas y pum, y luego y pum, y luego pum. A lo mejor en un intermedio, ahí metemos. Regresamos a Ecos Mundialistas con el Caifar. Estamos muy contentos y muy felices porque tenemos a Manolo Martínez, el matador, jugador de Chivarayas de Guadalajara. Vamos a ir con los mensajes. Soy Ivana de Washington. Mi pregunta es para el matador. A usted le decían así por su forma de jugar o por su fama con las mujeres. A propósito, ¿tenía más éxito cuando era chavo o ahora que es un galán maduro? ¿Qué tal? El matador fue por un torero que se llamaba igual que yo. Y pues gracias por esos piropos que me hiciste de mi madurez. Te siento gusto. Vamos con otro mensaje. Amigos de Ecos Mundialistas, soy Danilo de Miami. Quiero preguntarle a Manolo Martínez. En 15 años jugando al fútbol metió nada más que 23 goles. ¿Qué no debió haber sido usted más bien portero en vez de delantero? Sí, no, bueno, es que depende también mucho en los equipos, pues. Vamos a una pausa comercial. Regresamos con más aquí a Ecos Mundialistas. O sea, ¿qué tipo de mensajes esos? Estamos en un programa de fútbol. De repente, pues, las preguntas como que no van al programa. Sí, o sea, estamos hablando de fútbol. ¿Quién checa esos mensajes? ¿Cómo le pides a la gente que hable de fútbol y tenga respeto cuando tú no le tienes respeto al tema de fútbol? Si quieres... Oye, ¿escuchaste los mensajes? ¿Quién los filtra? Bueno, hoy no pude revisarlos. ¿Cómo podemos pedirle que el programa tenga una línea de seriedad? O sea, la línea está mandando de allá. Lo que pasa, lo que pasa, lo que yo estoy sintiendo es que tú te quieres quedar con el programa. Créeme lo que no te lo quieres. No, no tengo razón. Tengo razón, no tengo razón. Pero yo creo que se puede evitar todo esto con planeación, como dicen ustedes. Sí, yo me voy a encargar de que a partir de ahora todo esté bien. ¿Ok? Antes de que sigas hablando de fútbol, el día de hoy tenemos un enlace. Vamos directamente. ¡Adelante! ¡Adelante, Miami! Saludos a la gente de Miami y a la gente que nos escucha en California, a la gente que nos escucha en el estado de Texas, a la gente que nos escucha en Chicago. En Carpintería, California. En Carpintería, California. Tengo muchos amigos. A ver si tienes tu suerte. Manda a Miami, por favor. Centro Meteorológico de Miami. Centro Meteorológico de Miami. Miami, un saludo. Respondan. No, no, no tenemos el enlace. Ok. Bueno, para detallar todo lo que está pasando en el tema del clima, insisto, sobre todo en un país que históricamente no tiene un representante de fútbol en el mundial, pero que están al pendiente de todo lo que está pasando ahí en Rusia 2018. ¿Ya vamos a Miami? ¿Productora? ¿Sí? Sí, vamos a Miami. Este, hola. ¿Con quién tenemos el gusto? Hola, hola. Buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, te escuchamos perfectamente. Hola, este, bueno, pues aquí el clima. El día de hoy. ¿Con quién hablamos? Con Gloria. Gloria, dime. En Chicago, Illinois con 90, con 90.f y humedad de 55. Además, espera un muy buen día en Hartford, Connecticut. Ajá. ¿Connecticut? Ajá. Ajá. Sí. Y en New Bedford, Massachusetts. Massachusetts, ajá. Delaware, Ojío y... Ohio, Ohio. Sí. Y Nashville y Tennessee. Nashville. No, pues así dice. Bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias, saludos. Oye, pero... Muchas gracias. Gracias, Gloria. No, quiero decir que no se vale que me estén corrigiendo, porque la verdad... Gloria, gracias a Dios. Perdón, yo no estoy en Miami. Gracias, Gloria. Gracias, Gloria. Cállate, Caifán. Yo no estoy en Miami. Yo estoy aquí en la cabina con el señor Caifán, con el niño y con el matador. Y siempre me dicen que yo tenga que decir varias cosas. Gracias, Gloria. Gracias, Gloria. Pero en realidad yo nomás vine a limpiar. Y no es justo, no es justo, no es justo, porque ahora sí. Gracias, Gloria. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más. Estamos aquí en Ecos Mundialistas. ¿Cómo es que no está bien? ¿No está bien? Porque... No, tú no eres la culpable, mija. Tú no eres la culpable. Tú no eres la culpable. Mija, no, mija, tú no eres la culpable. No te vayas. Estoy... Espérame, espérame. Ahí vengo. No te vayas. Esto ya me parece como... No te... Como un... 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 Un juego de risa. Sí, no, 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 espera. Deja de eso, espérame. Es que... Ella no tiene... No, la que la puso ahí, la que la puso ahí, ella, ella, la que la puso ahí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo se puso ella? Una disculpa. No, 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 Karen, no, no puede ser. Ya, Karen. Mejor tú hubieras leído. Es que yo tengo mil cosas que hacer. Bueno, hasta vos. A ver. Era la única chica que estabas. Pero aparte ya hiciste sentir a la... Mal a la muchacha. Sí, ya la llevó a mi oficina. Claro. No quiero platicar contigo, por favor. Vete de aquí. Y si tú también... Ajá. También vete de aquí, por favor. Tú no eres nadie para poner orden aquí. Bueno, bueno. No eres nadie para poner orden aquí. Pero eres un grosero. Le voy a pedir una disculpa. ¿Les digo algo? ¿Les digo algo? Me gustaría que me invitaran a otro programa. Ok, espérame, espérame. Yo, la verdad, yo ya... Déjame pedir una disculpa a esta niña porque... No sé qué. O sea, no, güey. O sea, me encantaría, pues, que me invitaran a otro programa, pues. Igual yo vengo con mucho gusto. Perdóname. Perdóname. Te ofrezco. Es que no me había tocado algo así. ¿Cuánto lleva este programa? Mira. Mira. No te miento. Bueno, ya. Mira. Tócale. Sudando. Es error tras error. O sea, no puede pasar un error tras error tras error en un solo programa. O sea... Es para... La chica... Sí, claro. O sea, los que están aquí no son culpables. Son los que arman allá. Escúchame, Manolo. Perdón que se hable así, no es contigo, ¿eh? Pero escúchame ahora. Pasa los mensajes. Pasa los mensajes. Pasa esto. Pasa porque es una cámara escondida para República Mundialista. ¿Qué dices? ¿Para qué me andan invitando, no? Caí en la broma, pero pues no pasa nada. ¡Cayó! Él es Manolo Martínez, el matador. ¡Gracias!